Los lobos están siendo reintroducidos en el norte de las montañas rocosas desde 1995. Han sido traídos desde Canadá y han tenido que adaptarse a sus nuevos bosques y a los animales que viven aquí. Desde el mes pasado, Cherokee vaga solo abandonado a su propia suerte. Una situación muy peligrosa para un lobo. Un gran incendio le separó de su manada. El viento helado se ha instalado en Yellowstone. Es la peor época para los grandes carnívoros. Cherokee se encuentra perdido sin su familia. Sin el macho dominante, la manada no podrá salir a cazar grandes presas. Cherokee va a tener que sobrevivir solo y encontrar a su familia antes de que sea demasiado tarde. Nuestra historia comienza en plena ola de calor a principios de verano. Unas chispas inician el fuego. Más de 40 focos distintos se unen formando una reacción en cadena. Toda la zona está en llamas. La Guardia Nacional, el ejército y cientos de voluntarios fracasan en su intento de apagar este infierno. El parque de Yellowstone permanece ardiendo durante cinco meses. Ciervos, alces, osos y búfalos huyen del bosque y bajan por las montañas hasta el valle. Al principio los pastos naturales permitían que todos vivieran, pero pronto se empezó a pagar un alto precio por sus pieles. Se habían convertido en especies muy codiciadas. En un espacio de tiempo de 150 años, el número de búfalos de los Estados Unidos descendió de 60 millones a tan solo 100.000 ejemplares. Alimentar a los animales salvajes está estrictamente prohibido. Las autoridades del parque de Yellowstone no quieren que nada influya en la fauna. Toda intervención humana se dará por terminada tan pronto como se sofoque el incendio. Al comenzar el invierno, todo vuelve a la normalidad. El fuego ha sido devastador, pero todavía es demasiado pronto para saber cuántos animales han perecido. La destrucción de la tierra de pasto afecta considerablemente a la vida animal. Pero la vegetación pronto volverá a crecer en los meses siguientes a la catástrofe. Los incendios ayudan a los bosques a regenerarse. Tras las llamas, millones de semillas de coníferas se han esparcido por una tierra enriquecida por las cenizas. Los lobos han resultado los más perjudicados por el incendio. No confían en los humanos y rehúyen mezclarse con ellos. Cherokee se perdió buscando comida para su manada. No es capaz de rastrear su posición en este paisaje desfigurado por el fuego y la nieve, oscurecida por las cenizas. Está por completo desorientado. Algunos días llega a recorrer más de 45 kilómetros sin encontrar el más ligero rastro de una presa o del camino de vuelta a su guarida. Su gran sentido del olfato no le ayuda. En un mes ha perdido todo rastro de su manada. Los lobos no pueden sobrevivir en zonas donde tan solo hay presas pequeñas. Sobre todo en invierno, cuando necesitan más energía. Sin cazar en manada, los lobos no tienen oportunidad de conseguir grandes piezas. Cherokee es vital para la supervivencia de su familia. Él es quien dirige la caza y es quien se encarga de la seguridad del grupo. También es el macho destinado a la reproducción. La época de celo comienza en febrero. Tiene dos meses para aparearse con su loba. O si no otro lobo, ocupará su lugar. O quizás peor, puede que Dakota no tenga lobeznos este año. La pareja de Cherokee, Dakota, se encuentra muy lejos. Al otro lado de la montaña, en el estado de Idaho. Ahora la hembra tiene que cuidar de la familia sola. Alimenta a sus cuatro lobeznos lo mejor que puede. Las dos hembras pequeñas y los tres machos tienen menos de un año de edad. Pasan todo el tiempo jugando. Esta mañana, uno de los cachorros ha descubierto en la nieve una pata de ciervo helada. Tal vez sean los restos de alguna presa del pasado otoño. Los lobos suelen enterrar la carne que les sobra para el deleite de zorros y otros pequeños carnívoros. Para mantenerse caliente, un lobo de tamaño mediano debe comer como poco 8 kilos de carne al día. Pero todo lo que Dakota puede conseguir son unos cuantos roedores. Y eso a pesar de que otra loba se unió a la manada hace dos semanas. Cheyenne tiene cuatro años. Como Cherokee, se ha separado de su grupo. Ha tenido suerte de encontrarse con Dakota. Una de las hembras de Dakota ha agarrado con fuerza el trofeo. Es su oportunidad de marcar su territorio. Se restriega contra el hueso para que se impregne de su aroma. Es la manera que tiene de decirles a sus hermanos que ahora es ella su feliz dueña. Dakota está buscando desesperada a Cherokee. Pero sus aullidos no obtienen respuesta. El oído humano puede percibir sonidos a unos 8 kilómetros de distancia. Los lobos pueden escucharlos aún más lejos. Desde que Cherokee desapareció, la manada está desorientada. Dakota se encuentra en un nuevo territorio que su compañero no conoce. Hoy, Cherokee y Dakota sufren debido a una catástrofe natural. Sus antepasados tuvieron que burlar con astucia a los tramperos que les cazaban sin piedad. La cacería dio comienzo cuando América fue colonizada. Las pieles de animales eran muy solicitadas, en especial la de lobo. Las bajas entre la fauna han sido estimadas en unos 500 millones de animales. Entre ellos se encuentran 2 millones de lobos. Los lobos aparecieron por primera vez en el continente americano hace 2 millones de años. Después se extendieron por todo el hemisferio norte. Pocas zonas no estaban pobladas por lobos. Pero su extraordinaria capacidad de adaptarse les puso en directa competencia con el hombre en la lucha por la caza. Como resultado de este enfrentamiento, el 97% de los lobos han desaparecido desde comienzos de siglo. Nadie conocía entonces la utilidad de los depredadores. En zonas como Yellowstone, que están repletas de herbívoros, los bosques comenzaron a correr peligro debido al exceso de animales de pasto. En los años 60, los vigilantes del parque tuvieron que llevar a cabo matanzas masivas de herbívoros. Los científicos se dieron cuenta de que necesitaban reintroducir a los depredadores. Así, planificaron el retorno de los lobos. En 1995, las primeras manadas empezaron a repoblar Yellowstone. En el territorio abandonado por Cherokee y su familia, los ciervos y los bisontes descansan durante unas semanas. Pero un nuevo grupo de lobos se acerca a la zona. Las fronteras del territorio de la manada son cuidadosamente marcadas con su aroma. El olor puede durar una década. Pero la época de la escasez empuja a los depredadores a salir de sus territorios, lo que puede originar luchas mortales entre los machos dominantes. Esta manada ha sobrevivido al incendio. Está buscando una presa lo bastante grande para dar de comer a toda la familia. Tras 70 años de ausencia, los herbívoros del parque de Yellowstone han aprendido a vivir de nuevo con su depredador natural. Los más preparados aprenderán muy pronto a ponerse fuera del alcance de los lobos. El invierno es la mejor estación para la caza mayor. La nieve, endurecida por el frío, actúa en favor del lobo. Las largas piernas de los herbívoros se hunden en ella, disminuyendo así el ritmo de su marcha. La manada se ha fijado en un rebaño de alces. No cazan con las cabezas agachadas. Mantienen las orejas tiesas y sus hocicos al viento para descubrir los más mínimos ruidos y olores. Los lobos detectan el olor de su presa a una distancia de hasta un kilómetro. Los lobos nunca desperdician su energía persiguiendo animales que huyen. Se centran en los más débiles. De esta manera contribuyen a salvaguardar la especie. La mantienen en buena forma. Uno de los lobos atrae su atención mientras otro rodea al grupo. El resto ataca desde un costado, bloqueando así la posible escapada del rebaño. El más débil se sitúa tras ellos. El más débil se sitúa tras ellos. La presa nunca muere en el primer intento. Los lobos le muerden las piernas, los hombros o los cuartos traseros. A veces son necesarios varios ataques para derribar a una víctima. La mayor parte del animal es devorado en el mismo lugar. Cada lobo engulle unos 10 kilos de carne en cada comida. Cuando tienen que compartir los despojos, el macho dominante aparta con violencia a sus compañeros inferiores. El macho acepta que se le una a su compañera. Luego dejará el resto a los otros lobos de la manada. La presencia de lobos en el parque de Yellowstone es vital para la supervivencia de otros animales durante el invierno. Al abandonar la presa, dejan los despojos para los coyotes, águilas y otros animales carroñeros. Como el águila, este zorro está esperando su oportunidad para conseguir su parte. Los lobos están demasiado ocupados con su festín para darse cuenta de la presencia del zorro. En tan solo unos segundos, el zorro ha robado un bocado de carne. Mientras tanto, Cherokee ha bajado al valle. No ha descubierto nada que cazar durante días y sabe que encontrará piezas más fáciles de capturar aquí abajo. Camina por las praderas entre las granjas en busca de ganado bovino. Le gustaría atacar a estos animales. Pero en su interior sabe que no sería capaz de acabar ni tan siquiera con el más joven de ellos. Cherokee decide volver y buscar a su manada. Al mismo tiempo, al otro lado de la montaña, los cachorros de Cherokee se han quedado al cargo de la nueva loba, Cheyenne. Su madre ha salido de caza. Los cachorros no han comido durante varios días seguidos y no están acostumbrados a que Dakota desaparezca. Se supone que Cheyenne tiene que cuidar de ellos hasta que la hembra dominante regrese. En las manadas de lobos, el papel de niñera le corresponde a las hembras de más alta jerarquía. La loba negra se ha convertido en lo que se conoce como loba beta. Pero lo primero que tiene que hacer es imponerse y ganarse el respeto de los cachorros. En la manada, las demostraciones de dominio y lealtad son permanentes. Pero una verdadera batalla no es muy común. Estas actitudes agresivas son por lo general señales de intimidación. Cheyenne está decidida a demostrar su autoridad. Los cachorros muestran su sumisión tumbándose en el suelo o arrastrándose con el rabo entre las patas. Ninguno de ellos es lo bastante mayor como para enfrentarse a la loba. Nadie sabe de lo que es capaz. El invierno es cada vez menos duro y la nieve comienza a derretirse en las montañas. Cherokee ha encontrado un rastro. Comienza a reconocer los alrededores gracias al río. Ahora se encuentra más cerca de ponerse a salvo. Deja una señal de su presencia en este lugar. En el territorio de los lobos siempre hay una fuente de agua fresca. Cherokee sabe que este río le conducirá hasta la cima de la montaña. El río le muestra el camino correcto y le suministra comida. Los lobos llegan a pescar en aguas poco profundas. Suelen ser eminentemente carnívoros, pero si es necesario son capaces de comer pescado, ranas e incluso frutas y plantas. En este momento Cherokee ha rastreado un olor a carne que proviene de la otra orilla del río. Cuando la nieve se derrite se pueden encontrar animales muertos bien conservados. Cherokee se está muriendo de hambre y por eso come feliz esta sobria comida. Cherokee ha sobrevivido tanto tiempo gracias a su gran experiencia como cazador. Pero la existencia de un lobo solitario es muy arriesgada. Tiene que cubrir 10 o 20 veces la distancia que recorre una manada para buscar un lugar donde asentarse y fundar una familia. Muchos de ellos nunca lo consiguen y mueren víctimas de otra manada hostil. Ya han pasado dos días. Y Dakota todavía no ha regresado junto a sus cachorros. Siguen jugando pero no con toda el alma. Están hambrientos y Cheyenne es cada vez más agresiva. Uno de los machos se lanza al suelo gimiendo en señal de aceptación de la nueva jerarquía. Pero esto no es suficiente para Cheyenne. Ella espera otra clase de señal de respeto por parte de la manada. Por fin regresa Dakota, alertada por los llantos de sus pequeños. Sabe que la loba negra ha sido tiránica. Todo tiene una explicación. Cheyenne está en celo y quiere ocupar el lugar de la hembra dominante. Es su única posibilidad de reproducirse. Si Cherokee no vuelve en los próximos días, la manada podría disgregarse. Existe una gran diferencia entre las dos clases de hembras. Los cachorros observan los cachorros. Los cachorros observan impotentes como su madre es derrotada. Dakota está cansada después de varios días de caza y no puede competir contra Cheyenne. Sus heridas la fuerzan a abandonar la lucha. Tan solo hay una cosa que puede hacer. Alejarse y dejar a sus crías bajo la autoridad de su rival. Cheyenne marca el territorio como muestra de su victoria. Enero toca a su fin. La primavera está más cerca cada día, pero las noches todavía son muy frías. La primavera está acercada. La primavera está acercada. En las praderas la vida vuelve a la normalidad El incendio no es más que un recuerdo lejano Los herbívoros que sobrevivieron al fuego y al invierno Han vuelto a su lugar de pastoreo La presencia del hombre puede favorecer a los depredadores Cherokee ha cazado a un pequeño conejo doméstico perdido entre la maleza Estas criaturas indefensas nunca sobreviven mucho en la naturaleza Aunque hambriento, se toma su tiempo para observar que no haya nadie a su alrededor antes de empezar a comer En zonas donde la caza mayor escasea Los conejos suelen ser esenciales para la supervivencia de los lobos Unos pocos días después Cherokee ha llegado a la otra vertiente de la montaña Ahora escucha aullidos que le resultan familiares Los lobos pueden reconocer las voces de cada miembro de su familia No hay duda, la manada de Cherokee no anda muy lejos Todos los cachorros están allí Todavía no han olvidado a su padre No han podido mostrarle su afecto durante meses Hoy van a recuperar el tiempo perdido Hay detalles que hicieron en sí Y ya está todos los botones Debido a la excitación de reencontrarse con sus vástagos, Cherokee todavía no se ha dado cuenta de la ausencia de Dakota. Pero sí de la presencia de Cheyenne. Por el momento no tiene razones para preocuparse y le permite acercarse. Los lobos machos son menos agresivos que las hembras. Cheyenne continúa amedrentando a los cachorros. Hace todo lo que está a su alcance para llamar la atención del macho. Su comportamiento nos muestra que se está preparando para convertirse en la loba madre, la hembra dominante de la manada. Cherokee comienza a darse cuenta de lo que está pasando, pero es demasiado pronto para actuar. La época del apareamiento ha comenzado. Es el momento en que puede haber cambio de jerarquía. Tan sólo la compañera del macho dominante se reproducirá, pero si no está presente, la oportunidad la aprovechan las otras lobas de la manada. Cheyenne ha estado atacando cada vez más a este pequeño macho llamado Blackfeet. Está procurando dominar su resistencia, pero el cachorro se enfrenta a ella, demostrando que en un futuro próximo puede ser el macho dominante. Cherokee está seguro de que algo ha cambiado en la vida social de su manada, pero por el momento sus pensamientos están en otro lugar. El hambre está volviendo muy agresivos a todos los lobos. Cherokee sabe que es hora de ir de caza. Ahora que el macho ha regresado a la manada, serán capaces de conseguir presas mayores. A pesar de su naturaleza desagradable, Cheyenne puede ser útil durante la caza. El borde del bosque es un lugar ideal para cazar. El color de la piel de los lobos les permite esconderse entre la maleza. En el claro, los herbívoros no son capaces de notar su presencia. Cherokee ha elegido un pequeño grupo de ciervos. Los ciervos no son conscientes del peligro que recorren. Eseo es un lugar ideal para cazar. Un lugar ideal para cazar. O sea, el del bosque ha llegado a la manada. Una vez que la presa ha caído, el macho y la hembra de la manada suelen comer los primeros pero hoy es diferente Cherokee le ha pasado ese honor a Blackfeet como gesto por haberse enfrentado con Cheyenne Cherokee está preocupado y vigila a Cheyenne de cerca Cheyenne ataca a Kochise quien ante la presencia de Cherokee se ha atrevido a plantarle cara a Cheyenne Cherokee sabe que mientras él esté presente Cheyenne no hará daño a sus cachorros así que no interviene por ahora e incluso a veces parece estar un poco distraído no quiere entrar en el juego de Cheyenne cerca de la superp egg y se está�émica de la verypa que quiero entrar en la soja y se está completada en Feel ¡Gracias! Cheyenne empieza a sentirse preocupada No está muy segura de cuál va a ser su posición en la manada ¿Tendrá alguna posibilidad de convertirse en la compañera de Cherokee? ¿Asumirá su estatus como loba secundaria? ¿O se exiliará? La única manera de averiguarlo es intentar comer al mismo tiempo que Cherokee y que Blackfeet Cherokee no responde favorablemente ante la proximidad de Cheyenne No es un buen signo para la loba De nuevo, Cheyenne intenta compartir la comida con los machos para manifestar su desacuerdo con su actual posición en la manada pero de nuevo Cherokee la rechaza ¡Gracias! 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 Cheyenne está muy disgustada Lo ha intentado todo para llegar a ser la reina de la manada pero ha fallado Aunque Cheyenne no aceptará su derrota con tanta facilidad es demasiado orgullosa para eso puede haber perdido una batalla pero no la guerra Decide abandonar Cheyenne se convertirá en una loba solitaria esperando encontrar a un macho solitario con quien formar una nueva manada Tras la marcha de Cheyenne la manada se calma Cherokee permite a los cachorros comer las entrañas la parte más tierna la que más les gusta a todos y que los cachorros es importante y que no caros con se han hecho la semana de una buena comida y de estar por fin reunido con sus descendientes. Los cachorros de un año de edad son casi adultos y ya son capaces de cazar, pero no podrán independizarse de sus padres, de los que dependen para sobrevivir, hasta el año que viene. Pero la manada no será capaz de salir adelante sin una loba madre. Si Dakota no regresa o es reemplazada por otra hembra, Cherokee no podrá reproducirse. Padres e hijas nunca se juntan. Los lobos tendrán que separarse y crear nuevas familias en otro lugar. Por la mañana temprano, los jóvenes lobos y su padre retornan al territorio elegido por Dakota. Ya no lo abandonarán. Cherokee ha vuelto para esperar a su compañera. Por suerte Dakota no ha ido muy lejos. La pata herida por Cheyenne no se lo ha permitido. Dakota se ha curado de sus heridas fuera del alcance de la vista de su rival. Ha vagabundeado por los alrededores sin ser vista, incapaz de abandonar a su prole. Esta vez se da cuenta de que Cheyenne ha desaparecido y de que sobre todo Cherokee ha vuelto. Los dos animales dominantes no van a dejar que se les pase su oportunidad anual de aumentar el tamaño de la manada. Desde que dejó el grupo, Dakota ha estado en celo. Y así continuará durante 15 días. Si nada más altera sus vidas, sus nuevos cachorros nacerán dentro de dos meses. Los niños. 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 El parque de Yellowstone renace en primavera. Para la mayoría de los animales, esta es la época del apareamiento. Como la vegetación, los animales nacen tras un invierno muy duro. Dakota y Cherokee ya se han olvidado de los problemas del último invierno. Cheyenne no ha vuelto a molestar a la manada. La pareja se dirige hacia su guarida, que está en un terreno alto para así otear mejor los alrededores. Los animales dominantes han ido a cazar sin los lobos jóvenes. En esta época del año las presas son fáciles y no es necesaria toda la manada. En el interior de la guarida de los lobos, unos cachorros de tres semanas de edad esperan impacientes a su madre. Dakota les ha dejado unas horas a solas, la primera vez desde que nacieron. Cherokee no puede pasar al interior de la cueva todavía. Durante las primeras semanas, la madre cuida sola de los recién nacidos. Su compañero y el resto de la manada dejan carne con regularidad en la entrada de la guarida y se mantienen a la espera. Dakota obtiene su porción de la caza en trozos enteros o en piezas regurgitadas. Entierra también provisiones cerca de la guarida para otra ocasión. En la noche anterior a la que parió, la hembra preparó varios nidos en diferentes lugares para mudarse en caso de que sus pequeños corrieran peligro o por si la cueva fuera demasiado pequeña. Los jóvenes lobos todavía no conocen a sus hermanos pequeños. Pasan los días jugando y siguiendo a su padre en sus cacerías. En contra de las apariencias, son más vulnerables que los más pequeños, ya que la atención de los padres está centrada en los nuevos miembros de la manada. El 60% de los lobos mueren antes de llegar a los dos años de edad. Los recién nacidos salen de la cueva por primera vez. Cherokee espera paciente a que sus retoños se le acerquen. Dakota parió a cinco cachorros. Pero dos de ellos murieron al poco de nacer. Tan pronto como nacen, los cachorros de lobo tienen que luchar para sobrevivir han de pelear para conseguir la leche de su madre. Los más débiles solo resisten unas pocas horas. La madre loba limpia con regularidad a sus pequeños. Así es como aprenden la distinción entre tumbarse de espaldas y la sumisión pasiva. Esta actitud la seguirán manteniendo cuando sean adultos. Cherokee lleva a su nueva familia que conozca a los lobos jóvenes. Los adolescentes se están volviendo más confiados cada día que pasa y han empezado a escaparse de la mirada protectora de sus padres. Es el momento de las presentaciones oficiales al resto de la manada. Desde ahora, toda la familia cuidará de la educación de los cachorros. En primavera, los lobos segregan gran cantidad de una hormona llamada prolactine que estimula el comportamiento paternal, incluso en los adolescentes. Todos sienten la necesidad de ayudar a los cachorros para que sobrevivan. Parece que nada ni nadie puede perturbar esta pacífica existencia, pero ni siquiera en esta estación del año el peligro deja de acechar. Los lobos han sentido la presencia de un intruso. Los osos negros y los lobos se conocen muy bien, comparten los mismos territorios y a menudo hay conflicto entre ellos. Una manada de lobos puede derrotar a un oso, pero los jóvenes lobos nunca se han enfrentado a un oponente tan temible. Las garras y sus dientes son armas terribles. Cherokee vigila antes de tomar ninguna decisión respecto al oso. Cherokee se aproxima al oso para intentar intimidarlo, pero asegurándose de que no le sigue ninguno de sus cachorros. El peligro es real. El oso parece decidido a atacar a los lobos. Cherokee ha evaluado a su oponente y sabiamente decide evitar el enfrentamiento. Podría costarle la vida a los pequeños. Mientras huyen, los bebés se encuentran en medio de la manada protegidos por sus mayores. Deben mantener el paso. Pero la alta hierba no es obstáculo comparado con el río. Los cachorros se han quedado atascados. Cherokee todavía confía en que puedan atravesarlo por sus propios medios. No tienen mucho tiempo. Su enemigo no está muy lejos. Los lobos saben nadar desde que nacen, pero nuestros bebés no son lo bastante fuertes para atravesar este arroyo. Están muy cansados tras su primer día fuera de la guarida. Dakota y Cherokee les ayudan a salvar el obstáculo. La mejor forma de infundirles valor es proporcionarles seguridad con su presencia afectiva. Los lobos no volverán cuando hayan cruzado el río. El oso ha estado demasiado cerca de su guarida y podría regresar para atacar a sus crías. El territorio de la manada es suficientemente extenso para que los lobos se asienten un poco más lejos en alguna de las guaridas de emergencia preparadas por Dakota. El más valiente de los cachorros ha dado el gran salto, abriendo así el camino para sus hermanos. No hay más de unos cientos de metros entre los lobos y la siguiente guarida. Los más pequeños necesitan descansar y no deberían estar mucho tiempo al descubierto. Otros depredadores pueden venir desde el cielo. A las águilas les encantan los cachorros de lobo. La guarida de los lobos siempre está cerca de una fuente de agua. Dakota necesita beber más ahora que sus cachorros están en periodo de lactancia. Los bebés serán destetados dentro de tres semanas. Aunque ya han comenzado a comer la carne que regurgitan sus padres. El oso negro también ha encontrado la manera de cruzar el río, pero por ahora los cachorros están a salvo. El próximo otoño, estos pequeños lobeznos empezarán a cazar por primera vez. Los lobos jóvenes continuarán vigilando a sus hermanos menores. Ahora, hay diez lobos en la manada. Si Dakota y Cherokee sobreviven al siguiente invierno, puede que la manada aumente de número. Pero hay ciertos límites. Una gran familia es difícil de alimentar. Para entonces, los lobos jóvenes habrán alcanzado la edad de su independencia. Algunos abandonarán la manada para formar su propia familia. Otros, se quedarán con sus padres para ayudarles a cazar y cuidar de los futuros miembros. A cualquier cosa que la naturaleza les depare, los lobos están preparados para el desafío. Lo han demostrado durante años. Pero ahora los tiempos han cambiado. Si el lobo gris está de vuelta en las montañas rocosas, es gracias a los programas de reinserción llevados a cabo por los científicos. Mientras el hombre desee vivir junto al lobo, estos tendrán todas las posibilidades para sobrevivir. ¡Gracias! ¡Gracias!